Música Invitamos a pasar a la magistrada Rosagna Vázquez Febrillé Música Música Buenas tardes magistrada, bienvenida Buenas tardes Recordamos que tiene 5 minutos de posición libre Trataré de hacerlo Y posteriormente una tanda de preguntas de 15 minutos, hasta 15 minutos Si alguna pregunta le molesta, se puede abstener de responderla Puede iniciar Muchísimas gracias Buenas tardes, excelentísimo Presidente Constitucional de la Nación Licenciado Danilo Medina Sánchez A los Presidentes y Miembros del Senado y la Cámara de Diputados Doctor Reinaldo Pared Pérez Licenciado Radames Camacho José Ignacio Paliza La Dilecta Dama que engalana este hogar Este Consejo, Diputada Josefa Castillo Magistrados Mariano Germán Fran Soto Sánchez Y el Honorable Procurador General de la República Buenas tardes, por supuesto A los ciudadanos que a través de los medios de comunicación Escrutan este importante momento de la vida nacional Antes de presentarme, debo dar gracias a Dios A ustedes Y en especial a la Coalición Justicia Democrática Y a la Red Nacional de Abogados Por el favor de ponderar mi persona Para ocupar un lugar en las altas cortes Mi nombre es Rosana Isabel Vázquez Febrillet Me describo como una mujer incansablemente trabajadora Orgullosa de mi género Disciplinada, respetuosa, muy bien formada y con valores Soy madre de tres hermosas prendas Dieciséis años tiene el mayor, diez y ocho La razón por la que cuido todos mis actos Estoy casada con un gran ser humano Veinte años llevamos ya Comparte mis ideales Soy hija de una mujer excepcional Quiso ser abogada y no pudo Minosca Febrillet Y de un padre que me enseñó el valor de trabajar Con entrega y tenacidad Ingresé al Poder Judicial cuando tan solo tenía Veintiún años En noviembre del año mil novecientos noventa y cinco Fui invitada a hacer una pasantía honorífica Vencido esos seis meses El magistrado Continaibar me honró con el nombramiento De oficinista del séptimo juzgado de la instrucción En ese momento comenzó mi carrera administrativa Fui secretaria titular Abogada ayudante de primera instancia Abogada ayudante de corte de apelación En esa función de abogada ayudante de corte También suplí como juez de paz municipal Estoy altamente agradecida de ese trayecto Aprendí desde adentro el sistema de justicia Aprendí y me formé con los jueces con que trabajé A los cuales asistí Pero lo más importante Me enamoré del sistema de justicia De tal manera que me siento parte de él Sufro sus males y celebro sus logros En el año 2003 Por recomendación del doctor Pablo Garrido En ese entonces director de carrera Participé del concurso de oposición Para aspirantes a jueces de paz Logré entrar Junto a diez talentosísimos seres humanos Alejandro Vargas, uno de ellos Egresé de la quinta promoción De la Escuela Nacional de la Judicatura En primer lugar, como abogada Egresé de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña Con honores, magna cum laude Igualmente con calificaciones sobresalientes De la Escuela de la Judicatura Donde recibí uno de los mejores programas de formación A nivel, en cuarto nivel He sido formada en procedimiento penal y derecho penal Igualmente en derecho constitucional y procedimientos constitucionales Desde que soy juez en el año 2004 Primero fui juez de paz de San Carlos Luego juez de la instrucción Curiosamente consejeros Del mismo tribunal que diez años atrás Pisé como pasante Luego fui juez de una sala unipersonal En esa oportunidad, ya habiendo conocido La fase intermedia y la fase preparatoria Conocí de la fase de juicio del procedimiento penal Tanto de forma unipersonal Como integrando colegiados para juicios de mayor pena Pasé posteriormente a la jurisdicción laboral Haciendo una migración del derecho público Hasta el derecho privado en el que estoy hoy Porque posteriormente fui juez de jurisdicción original En la actualidad, juez del Tribunal Superior de Tierras Soy docente del programa de formación de aspirantes De la Escuela Nacional de la Judicatura Y primordialmente de tres En el programa de formación continua De tres temas neurálgicos Valoración probatoria Lavado de activos Y extinción de dominio Sobre estos últimos dos He sido formada continuamente O fui formada por la Escuela de la Judicatura Para servir de multiplicadora a nivel nacional Y creo, respetuosamente Que es un elemento a mi favor Para contribuir en la Suprema En la que se va a necesitar necesariamente Un juez que domine la figura de extinción de dominio ¿Por qué quiero ser juez? Ah, recientemente fui llamada Por la Escuela Nacional del Ministerio Público Y me siento muy honrada Para asistirles los sábados En una maestría de Derecho Penal La rama que más me apasiona del derecho ¿Por qué quiero ser juez de la Suprema? Porque soy disciplinada Porque soy trabajadora Porque tengo inteligencia emocional Y sé trabajar en equipo Pero además Porque tengo experiencia En el manejo de casos complejos Porque tengo la juventud Las fuerzas necesarias La proactividad Y sobre todo Porque soy una juez de carrera Una juez con vocación Es mi anhelo Y el anhelo de todo juez de carrera Llegar a la Suprema Corte de Justicia Para seguir haciendo allí El nombre que mi familia me enseñó Con la más Con sincera Con humildad Con respeto Estoy a su disposición Muchas gracias magistrada Preguntas A usted Magistrada, buenas tardes Buenas tardes En el desarrollo De la industria turística nacional Existen varias figuras De negocio De comercio Que parecen ser Novedosas En realidad no lo son Pero diferentes A las A las Negociaciones comerciales Inmobiliarias Tipo Me refiero al tiempo compartido Me refiero A lo que se llama Se conoce como El fractional Ownership O la propiedad De una fracción Esas Novedades Que se dan En el negocio Inmobiliario Dominicano O en la industria turística Dominicana ¿Cuáles retos Les presentan El día de hoy? ¿Qué recomendaciones Usted nos puede dar A nosotros Para poder reglamentarlas De forma tal Que bueno Hoy no están Debidamente reglamentadas No sé si en su experiencia Se han presentado Algunas Algunos casos Que puedan Que puedan Ilustrarnos mejor En relación al tema Excelente pregunta Senador Paliza Si bien no tengo Experiencia al respecto Porque como bien Ha expresado Son situaciones Novedosas Es evidente Que representan Un reto Para la jurisdicción Inmobiliaria Así lo fue El tema De las fiduciarias Y tuvieron que ponerse Los registradores Al tanto Con el tema Ciertamente Lo que va a significar Es al momento De consignar En el registro público En el registro de título El tipo de contrato O comercio Sin embargo No veo ningún obstáculo Para que eso se realice Y creo Por el contrario Que la jurisdicción Inmobiliaria Está preparada A tales fines Que se ha ido Modernizando Y tecnológicamente Está a la vanguardia Y sus registradores Tienen la capacidad Y las competencias Necesarias Por supuesto Los jueces Al momento entonces De los obstáculos Que enfrentan Los registradores Estaremos llamados A ponderar Ese tipo de contrato O ese tipo De negociaciones Para poder compaginarlo Con el derecho Inmobiliario Y darle Lo más importante Que es el registro La publicidad Muchas gracias A usted senador Diputado presidente Camacho Honorable magistrada Rosana La república dominicana Vive Un estado intenso De reforma Y de ajuste En sus legislaciones Respectivas A mí me gustaría Escuchar Y por seguro Que los amables De la evidente ¿Cuál es su valoración Sobre nuestra seguridad Jurídica Hoy día Que nos permita Establecer A nosotros Una Calificación Al día de hoy Muchísimas gracias Pienso que en República Dominicana Puede hablarse De que existe Seguridad jurídica En todos los niveles Hemos sufrido Hemos padecido Situaciones atendibles Sin embargo Hemos vivido Dos reformas En el sistema de justicia Que han contribuido A que los tribunales Diariamente Emitan sentencias Basadas en principios En jurisprudencia constante Debidamente motivada Y que permita Entonces Que se tenga Confianza En el sistema de justicia Nosotros tenemos Precedentes Jurisprudenciales De todos los tribunales Del país Altamente gratificantes Que al leerlo Tienen la altura De cualquier juzgador Del hemisferio O sea Seguridad jurídica Es algo que nosotros Podemos enarbolar Y presentar Realmente Como algo que ofrecemos Muchas gracias A usted Diputada Castillo Buenas tardes Buenas tardes Diputada Nos gustaría Que usted se refiriera A la ley De extinción De dominio Como no Muchísimas gracias Me apasiona el tema Creo que es importante Y felicito Al Senado De la República Que ha estado Trabajando intensamente Ha presentado Dos proyectos Y recientemente Tuve conocimiento Por parte del Poder Judicial De que está haciendo Un sondeo A nivel nacional De todos los operadores Para recibir su opinión Gracias diputada Mire Extinción de dominio Es una figura Que tenemos necesariamente Que implementar Lo más pronto posible Nuestra constitución Nuestra constitución En el año 2010 La consignó En el artículo 59 Y es una presión Y es una presión internacional Pero además Es la solución Para poder Impactar Redes criminales ¿Qué buscaremos Con extinción De dominio? Recuperar bienes De origen Y de destinación Ilícita Sin necesidad De tener que agotar Un proceso penal Con el rigor Que implica Requiriendo El decomiso Extinción De dominio Que tendrá Carácter público Jurisdiccional INREM Según el proyecto Que se ha presentado Y que está acorde Al proyecto De las Naciones Unidas A la ley Marco Tendrá Entonces La oportunidad El Estado Dominicano De impactar Esas redes criminales De perseguir Esos bienes Para la población Que nos sigue Es bueno Aclarar un poco El tema De que es Extinción de dominio Sobre todo Porque se ha discutido Que rosa Con principios Constitucionales Para nada Con el debido Respeto En el banquillo De los acusados En vez de sentar A una persona Imputada Estaremos escrutando El bien El bien mueble El bien inmueble El servicio El dinero El cuadro El vehículo de lujo Se escrutará El origen De los fondos Que con los que Se obtuvieron Esos bienes Si está relacionado A un ilícito Un hecho ilícito Rápidamente En un plazo Exquisito Irrazonable Se procederá A extinguir En favor Del Estado Dominicano Entonces Estaremos Impactando Considerablemente Las redes criminales Que lo que quieren Es generar Bienes Generar Fondos ilícitos Además No viola La constitución Perdón Porque no vamos A estar persiguiendo Un ciudadano La presunción De inocencia Queda salvaguardada Espero haber satisfecho Sí, gracias Ahí trae Muchas gracias No más preguntas Muchísimas gracias A ustedes Mucha suerte Gracias Gracias Presidente Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina